...con ese desafío porque es... ...la letra... ...envenenada. ¿Pero qué es la letra envenenada? Nosotros les vamos a dar una letra la cual no pueden pronunciar, pensar, ni decir. Porque si la dicen como su nombre lo dice quedarán... ...envenenados. ¡Comenzamos! Miguel, tu letra envenenada es la I. En un minuto di la mayor cantidad de países que fueron a la mundial. ¿Qué vale? ¡Oh! ¡Oh! Está bien fácil, vamos. Sí, ¿verdad? ¡Portugal! ¡Correcto! ¡Miguel! ¡Se me corre por un conmigo! ¡Eh! ¡Corea! ¡Correcto! ¡Otro! ¡Ay! ¡No puedo creer! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Ay, tú no tienes en mí! ¡No! ¡No! ¡Claro que no! ¡No! ¡No tienes en cuartos, pero no tienes en mí! ¡Se te va el tiempo! ¡Miguel, no te distraigas! ¡Uno! ¡Dígame uno! ¡Sóplame un! ¡No tienes en cuartos, no tienes en mí! ¡Ay, que vas a ver, Miguel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tienes en cuartos, güey! ¡No has visto el mundial! ¡Ya está todas horas, en todos los canales, en todos lados! ¡Eh! ¡Fíjate, no sé! ¡Tú dime uno! ¡Ya te dieron un video! ¡Tiempo! Mira, cuando dijiste Corea, dije, se va a ver a Bill. Y voy a decir, Corea del Norte y Corea del Sur. ¡Japón, Corea, Ghana, Honduras! ¡España! ¡Ah, España! ¡España! Portugal. Hoy juega. Portugal lo dije. Ah, pues vos no lo dijiste. ¿Te dije Portugal? Por ahí empezaste, pero después ni modo, se te acabó el tiempo. Yo dije, yo dije Portugal. Y para Tylee, para Tylee, su letra envenenada es la O. Y tienes un minuto para decir la mayor cantidad de cosas que usas para cubrirte de la lluvia. Se vale. Ay, nomás hay dos cosas. No. A ver. Ándate, paraguas. Intermeable. Ándale, ¿llevas dos? Este. Son dos cosas. Chamarra. ¿Para bien? Rompe vientos. ¡Rompe vientos! ¡Rompe vientos! No tienes bronca con cubrirte de la lluvia. Tienes bronca con la vocal. Se me fue la... Es que, ¿sabes qué? Y ya luego me concentré nada más en las cosas y se me olvidó la letra. ¡Ay, era lo importante! ¡Locuro! Roberto, ¿qué es? ¡Correcto! Tu letra envenenada es la E. E, E. En un punto, E, y la mayor cantidad de cosas a las que le tienes miedo. Se vale. Ay, eso está bien fácil. Porque nadie sabe si es verdad. Puede decir todo en el mundo. Pues sí. Obscuridad. Correcto. Otro. Al espanto. A las mujeres. A las mujeres. No le ayude, no le ayude. Apetito. ¡Sí! ¡Apetito! ¡Apetito! No se sabe las locales. Eso te pasa por culparse de mí. A ver, les quiero hacer una pregunta. ¿Se les hizo difícil esta primera etapa? Sí. ¿Eh? Pues qué bueno, porque la segunda etapa es más difícil. Porque ahora les vamos a dar dos letras envenenadas. Comenzamos. Está fácil, está fácil. Miguel, tus letras envenenadas es la E y la M. En un minuto di la mayor cantidad de comida internacional. Se vale. E y M. Está bien fácil, hombre. Sopa. Correcto. ¿Internacional? Sí. En todos lados hay sopas. ¿Sopas? Sopas con la respuesta. Pollo. Correcto. Pollo, no sé si es internacional. Pollo a las plazas. Pollo a las plazas. Dale, dale, dale. No, eh... ¡El tiempo! Espérate. ¿Qué hace falta de viaje? ¡Sushi! ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Misoshiro? ¡Misoshiro lleva M y no te lo dice! Es una sopa japonesa. Ah, pero tiene... Mira, la sopa está viajada. Ella está haciendo que... Oye... Pero en Japón no se pronuncia la M. ¿Eh? Pero tú lo dijiste Misoshiro. No, no se pronuncia la M. Bueno, lo descubriste, ¿verdad? No hagas trampa, Tylee, porque tus letras envenenadas son la A y la T. ¡Ah, caray! ¡A y T! Y en un minuto di la mayor cantidad de países de África. ¡Ay, no! ¡Se va a despegar! ¡Es un hombre! ¡Sí! ¡Es como lo de Estadio! ¡Siempre me pone la pibina! ¡No te distraigas! ¡Está corriendo el tiempo! ¿Paises de África? ¡De África! ¡Ay! Ni siquiera sé cuál de esos... ¡Con la A y la M! ¡A y T de tiempo! ¡Ay, no me presiono! ¡La A y la A! ¡T de tiempo que está corriendo! Este... La U, es que este tiene A. Este... Ay, bueno, primero que nada puedes decir dónde se juega el Mundial. Dale una pista. No, porque tiene A. También. El África es el país. ¡Ay, hazme otra preguntita! ¡No se va! Ya no puede cambiar. ¿Por qué no? ¡Bombo! ¡Bombo! Mira, ya te dijeron una. ¡Aprovechala! ¡Ah, esa! ¡Esa! ¡Eso! ¡Eso la U, yo! ¡Ya, cierto! ¡Es que la escuche! ¡Dímelo otra vez, amigo! ¡No puede irse! ¡Ya, ya, ya! ¡Usted es que la escuche! ¡Estás perdiendo tiempo! ¡Miguel no puede soplar! ¡No puede soplar porque te soplica el tiempo! Mira, se me vinieron... ¡Ay, ay! ...un chorro a la mente. Pero todos tenían A. Ni modo, teníamos Níger. A ver, di una que se te ocurrió. ¡Gana! ¡Gana! Tiene A. Tiene A. Tiene A. Por eso, era sin A y sin T. ¿Cuál más? ¿Cuál más se te ocurrió? Este... Sudáfrica. Sudáfrica tiene A. ¿Eh? Todas tienen A. ¿Qué otras? Dijiste muchas. ¡Buah! Es que ya me saturé. Y le decías chorizo. ¡Le decías chorizo! ¡Chorizo y longanita! ¿Qué? Mira, nosotros teníamos Benín. Mira. Ven acá, vente por acá. Nosotros teníamos Benín, Burundi, Congo, Níger. ¿Qué? ¿Qué? No, hay que echarle ojito al mapa, al Atlas. La otra que tiene que viajar, la otra que tiene que estudiar. Roberto. Sí. Tus letras envenenadas son la I y la C de casa. El fruto y la mayor cantidad de ciudades del mundo. Se vale. Ahí está, ahí está. Ahí está. Vamos, Roberto. ¿La I cuál? La C de casa. Ok, Roma. Correcto. Roma. España. España es país. España es la ciudad. Ok. Ya descalificada. Iba a decir, pero mei, mei. Málaga. Málaga es ciudad. Correcto. Este. Málaga. Se te va el tiempo. El tiempo corre. La I, la C. No es por presionarte, pero... Aguascalientes, ya valió el gorro. Ya dijo la I. Ay, eso. Dijo las dos. Aguascalientes. No, no, no. Nada más que dos. Señor F. Tenemos aquí a la bellísima Tani con cero aciertos. Roberto, cero aciertos. Y Miguel, dos aciertos. ¡Qué bárbaro! ¡No! Cero aciertos. Por primera vez. Por primera vez.